¿Qué putas? ¿Por qué putas nos tiraron a cabo? Si pusieron, salió ahí que nos iban a mandar a... Uy, me cago a ese maje No, no, era, era el Jake La verdad que es que es que esco Al menos ya activamos el primero Ya no Ahora ya activamos el primero Ya no 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 Ya me la encontré yo, no joda Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Encontré un tótem cacoso Está tan chido ahí por si encuentras un tótem bíblico Coa puta, alguien tiró una paleta Maja, la china está tirando las paletas ¿Qué hija de puta es eso? Vamos a ver que eso jode, Maja Maja, las está tirando todas las paletas, loco Aquí hay uno, aquí atrás, mírame, Fernando Pasaste por donde vivo, ¿cómo te dije que atrás? Y te lo trajo Ahorita termina un motor Ay, como grita, mierda Lo preñaron ya Yo también la mismo soy Ay, como grita, mierda Ay, como grita, mierda ¡Adiós! ¡Falta uno! ¡Qué pijazo de paletas preñadas hay acá! ¡Falta uno! ¡Ven! ¡Uy! Nadie escapa a la muerte papi ¡Hue puta! Ya me la doy Sí, ahí es La de la izquierda, izquierda, izquierda Fernando Benítez Bueno, me voy a la verga ya Joda, vos tienes Nadie escapa a la muerte, esa mierda, no